Hoy nos reunimos porque mi suegra cumple años, su velita. Me levanté muy temprano para ir a la presa a pescar camarones. Ajá, ajá. No, voy a comprar. Fui a la presa. No, ella le va a morder, tu velita. Y por supuesto nos vamos a agregar sin vacío. Es que tenemos llame. Me gusta. Hay tostadas, Sikier. ¿Quieres tostada? Tengo una coca. Yo quiero una coca. ¿Te está bien? Sí, por favor. ¿Cómo me quedó el ceviche? Rico ¿Está bueno? Gracias ¿Para mí? Ya te di No, le faltó a Iker Es que le diste una pero se la dio a Gali Ah, ya no sé si se grabó o no se grabó Pero ahí está el cevichito Ya es rico Este lo hizo Lupita Es que se me estaba No tenía ¿Quieres más ceviche? Grecia, sírvele más ceviche a Adrián Por favor No ves que un ceviche No es pescada es eso Y luego acá están unos Camaroncitos a la diabla Uh, lulú Que amén ricos Y luego una sopita Tiene camarones pero ya se perdieron O ya se los, ya nos los acabamos A ver, ahí están unos Todavía Y unas salchichitas Ah, qué rico ¿Quieren salchichas? ¿A qué salchichas? Yo ¿Quieres? Sí ¿Una o dos? Dos Grecia Dale dos ¿Quieres? Enrica ¿Una o dos? ¿Una o dos? Dos para chavita y una para jene ¿Tú, Gale, quieres? ¿Salsicha? ¿Una o dos? Una Una ¿Iker, quieres salchicha? No ¿Tú, Adrián? Ustedes por el ceviche, ¿verdad? Sí, sí, sí Me gustó el ceviche No, qué amor Yo el ceviche no lo he probado Pero se ve rico ¿Quedó rico? Pues yo lo hice Ay, sí Vas a andar así No puedes hacer ni una malteada Menos un ceviche No, la mentira no Ceviche La liga de las tostadas No, no quiero eso No, no quiero eso Acá ¿Eh? Pero es un asco ¿Compa? Esto es un pelo Génesis Salvador Adrián Iker Galilea Grecia Lupita ¿Cómo que Lupita? Ah, Lupe, mi eres Escobedo ¿Es Escobedo? Es mi eres Escobedo Ay, qué rico Pastelito A ver, vamos a ver el pastelito Vamos a ver el pastelito Vamos a enseñarles el pastelito A ver, enseñar Que caes el hocico Caes el hocico No me estás remedando Vamos a ver el Yo también hice el pastel Ay, sí Ah, la mecha Mira nomás, qué bonito Tío, Jaimito ahorita Creo que ya le meteron un cuchillo aquí No No, esto a Jaime se le fue el sombrero Ay, Jaime Mira Tenía que ser Mira ¿Y esto qué es, Grecia? ¿Gelatina? Sí Es gelatina y Flan Qué rico Yo lo hice No, yo quiero flan Me encanta el flan Ay, mamá ¿Eh? ¿Eh? ¿Sientes bien? Está muy salado esto ¿Qué? No, no está salado Más que tiene clamato Y a lo mejor con limón Y sí le pusieron sal Pero está rico Está sabroso ¿O sí tiene mucha sal? No ¿No va? ¿Sí? Le pusiste mucha sal Para mucha sal Yo sé, Adrián, que no A mí no se me hizo tampoco ¿Qué tal le pongo? Le animo a la molestia Qué loco Qué rico Ay, Adrián Ya me fue el tránsito del porro ¿Y el cábatelo? ¿Qué hace mi ojo? ¿Qué hace mi ojo? No me fue el ceviche Sí 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 Un manguito Y una piñita Yo hice eso también Un manguito Y una piñita Ay, mamur ¿Qué mental de escuela ya? Mango y piña Mango y piña Me voy a meter en la escuela Ya Papi, te voy a tañar mucho Ay, mamur Yo te voy a tañar más No vaya a la escuela, mamur Te quedas conmigo ¿Eh? No No vaya a la escuela Te quedas conmigo mejor ¿Sí? Por favor Ni estás Te esperas de subir conmigo Me duele el brazo Me hizo daño En el barcito Toma, miren Porque al rato Vamos a jugar fútbol otra vez Y los voy a ganar Ahora todos con la fiesta Hachín Sí, sí Hachín Pero ¿por qué? ¿Qué les esconde? ¿Qué les esconde? No, no es cierto ¿Qué les esconde? ¿Qué les esconde? ¿Qué les esconde? ¿Qué les esconde? Ah, chinga, chinga, chinga Nooo Ni más Nooo Y nosotros Adrián, yo Y te vamos a ganar Si quieres Mi papá no Sí Reviéname, mamá Reviéname Reviéname Ni es tu papá Él es adoptada Te voy a pegar Por el rato ¿Qué dijo? No puedes No puedes No puedes defender A tu papá Aparte ni es tu papá Él es adoptada Te trajeron de la basura Está loca Ok